Espero que pueda resultar 12 a 10, sobre todo porque lo ideal sería que esta intervención que abre el máster fuera de alguna forma para ellos también una especie, digamos, de introducción a lo que serán los días en que estaremos trabajando juntos. Por supuesto que agradezco muchísimo que se haya contado conmigo, no únicamente para la oferta académica que se inaugura hoy, sino también para este momento de ahora en el que uno tiene que hacer ese esfuerzo, digamos, ese esfuerzo que se hace con entusiasmo y con militancia en orden, pues hacer compartibles perspectivas que creo que bajo ningún concepto deberían quedar reducidas a lo que sería el ámbito estrictamente universitario, sino que al contrario deberían intentar hacer ver que los asuntos de los que hablan las ciencias sociales tienen que ver siempre con la vida y por supuesto con la vida de cada cual. Yo creo que, si se me permite empezar por ahí, el principal mérito que tiene la oferta académica en el que implica un máster cuyo asunto justamente son las artes de calle, es precisamente que advierte de la importancia y de la pertinencia de prestar atención a eso tan aparentemente trivial, quizás lo más trivial que uno puede imaginarse que es la calle, desde una perspectiva que se supone y se va a confirmar que es rigurosa, sistemática y que de una forma u otra encuentra una dimensión no siempre perceptible a primera vista de esa profundidad que es lo que significa esa vida que se extiende más allá de nuestras casas, más allá de la puerta que nos da paso a ese exterior en el que en efecto pasan muchas cosas, una buena parte de las cuales, por no decir la inmensa mayoría, podrían aparecer perfectamente banales, intrascendentes, superficiales, sin importancia. Y, por tanto, ya de por sí que alguien plantee como un tema monográfico en un máster ese asunto como central, me parece que ya de por sí tiene un mérito respecto al cual lo único que uno espera es estar a la altura. Así pues, felicidades a quien haya tenido la idea y, por supuesto, a quien haya se ha sabido ejecutar hasta ahora mismo en el que en efecto el máster inicia su andadura. Porque implica eso, implica de pronto pasar de lo que sería la tradición que la fila de Tárraga, como todos saben mejor seguramente que yo, lleva ya, digamos, seguramente décadas de trabajo y de capacidad de mostrar en efecto esa dimensión de la creatividad que tiene como característica, que se despliega ahí fuera, pero que además ahora se atrevan a hacerlo tomando conciencia y dando a tomar conciencia de qué es eso que damos en llamar, la calle y hasta qué punto su importancia trasciende de largo lo que en apariencia sería solamente un lugar entre espacios fundamentales en nuestra vida, como pueden ser, no sé, nuestras casas, el hogar, el lugar de trabajo, la institución en que trabajamos, como si lo que ocurriera entre medios siempre fuera algo que ocurre de paso. Pues, justamente, es eso lo que, de una manera u otra, en estos días que trabajaremos con los estudiantes, me gustaría que pusieran de manifiesto como una apariencia que debe ser desmentida rápidamente. Es todo lo contrario. En buena medida, mañana lo que les contaré y que ahora ya adelanto es que no somos conscientes de hasta qué punto hay un espacio que separa y que une el lugar donde, por ejemplo, nos sentimos como nuestra casa y aquel lugar en el que, por ejemplo, desarrollamos una actividad fundamental en el campo laboral o en el campo institucional, académico, que ese espacio que aparentemente es únicamente de paso y por el que únicamente parece que tengamos que transitar es un espacio que al final debería reconocer un papel absolutamente trascendente y estratégico, puesto que en él ocurren cuestiones fundamentales, cuestiones que pueden comprometer a colectivos humanos, a veces colosales, a masas, pero también a cada uno de nosotros, incluso a veces en solitario. La imagen del transeúnte a solas por una calle no es menos elocuente que la de una multitud marchando, vindicando cualquier cosa. Son siempre formas elementales o complejas de lo que siempre es un acto sencillo, que es salir, bajar a la calle, salir. Es curioso, si me permiten, mañana seguramente repetiré algún ejemplo, pero este no puedo evitarlo. Yo que soy padre de unas hijas que hasta de poco eran adolescentes, siempre recibía una especie, digamos, de sobrecarga, de inquietud, cuando de pronto, inquietud, no inquietud, por otra cosa que inquietud intelectual, antes que de pronto, por ejemplo, mis hijas me decían que aquel día, aquel viernes, salían. Y, claro, es que, a muy surto indio, ya, claro, y si es cierto, que, fíjate, claro, en un trabajo como este, lo fundamental siempre es darte cuenta de la importancia de lo que no tiene importancia y ver cómo ese tipo de expresiones encarnan una cuestión tremenda, o sea, que de pronto, estas muchachas, como seguramente todos ustedes ahora aquí, le dan un valor especial a la idea de salir, que evidentemente trasciende de largo el acto elemental de abrir una puerta y pasar de dentro a afuera. Es muchas más cosas, es todo. Ahora me viene a la cabeza una canción de Rafael, que nunca he sabido si es de Rafael o de Adamo, qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche. Hoy saldré por la noche, dice, pues bien, eso, claro, es una tontería, bueno, eso depende de qué es lo que tú vas a hacer cuando de pronto sales. Eso pasa, pues eso puede parecer solamente trivial cuando no piensas, en efecto, que puedes llegar tarde a un sitio donde te esperan y puedes, en efecto, decir, siendo verdad mentira, algo como no te puedes imaginar con quién me he encontrado. Y es verdad, eso está ahí, digamos, es un espacio que únicamente, te repito, parecería que estar pensado y algunos creo que piensan que es para lo que debería servir únicamente, que es para ir y volver a trabajar, ya está. ¿De dónde vienes? ¿Qué horas son estas de llegar? ¿Dónde has estado? ¿Comprenden? Yo quiero que justamente el máster sirva para esto, al menos desde la perspectiva que yo voy a intentar aplicar, ¿no? Cuidado, esto de ahí fuera, esto que damos en llamar la calle, es una institución social de primerísima importancia. Una institución social, no bromeo para nada, es una institución social de la que dependerán, de la que dependen muchísimas cosas. Y es justamente eso en lo que justamente voy a poner, voy a intentar poner el acento. Entre otras, el efecto de aquellas que se asocian a la creación, al arte, al teatro, esta prueba que he puesto ahora podría ser un buen ejemplo. No es la calle, es un espacio semipúblico, que en este caso es una oficina de empleo. Pero es la prueba de que, en efecto, a veces pasan cosas. Y que las cosas pasan cuando de pronto uno se arriesga a llevar a cabo ese acto aparentemente elemental de exhibirse, de exponerse, en el doble sentido del efecto de exhibirse y de ponerse en riesgo, puesto que salir siempre implica un riesgo, no en el sentido que estés en peligro, sino que de una forma u otra asumes la posibilidad, incluso deseas la posibilidad, de que en efecto ocurran cosas que no estaban del todo previstas, puesto que ahí fuera lo que uno encuentra es lo que podríamos llamar la exacerbación de la virtud que tiene el azar para convertirse en una institución social de un valor fundamental. Aquí, básicamente, es fácil invitarles a ustedes a que se hagan cada cual la imagen de qué es lo que en efecto les ha ocurrido ahí fuera, sin que estuviera previsto. Todo ese amontonamiento de encuentros no siempre programados, más nunca programados, de los que en efecto pueden derivarse, bueno, generalmente no tienen importancia, pueden consistir en un intercambio de miradas, que alguien podría perfectamente traducir en un acto amoroso, perdónenme, la imagen del amor por la mujer que pasa está en la poesía del siglo XIX y del siglo XX, por doquier, Fonoyosa, por ejemplo, el propio Baudelaire, a la que pasa, ¿no? Pero dejando de lado lo que implica un intercambio de miradas, la forma elemental de vida social que es la que conformaría esa vida ahí fuera, oiga, ahí fuera pueden ocurrir cosas de las cuales tú no tenías ni mucho menos la más remota idea. Ya saben lo que dice la copla, madre no hay más que una, y a ti te encontré en la calle, porque a ella, yo a él, siempre la encontramos en la calle. Oiga, que es cuando te hayan infinito, ¿por qué no sales? Tienes que salir más, que es una forma de decir, exíbete, exponte. Pero lo que justamente creo que era la intención de esta primera entrega del máster y la presentación de lo que quiere significar parte de cada cual de nosotros los que vamos a trabajar en él desde nuestra perspectiva, justamente es esta dimensión de la calle como espectáculo. Claro, en este caso, creo que Tarrega no podía ser sino el ejemplo más espectacular de hasta qué punto la calle puede ser vista, reconocida y empleada como lugar para el espectáculo, puesto que la característica de la feria justamente es que es teatro en la calle y que, por tanto, se entiende que la calle ya es de por sí un escenario natural que resulta adecuado para que devenga escenario para un tipo de actuación artística, creativa, que asociamos al ámbito teatral. Pero a lo que me importaba subrayar aquí hoy es justamente que, en el fondo, decir artes de calle o artes de carreras no deja de ser, en cierta forma, porque yo haría de ir a tu cara, no deja de ser un pleonasmo, artes de calle, ¿prende? Es como, no sé, es como crímenes de guerra, ¿sabes? Crímenes de guerra. No sé, es publicidad engañosa. Iba a decir, maltratos policiales. Ya un toque de maogia, me lo van a perdonar, corrupción política. En fin, lo digo en serio, es que artes de calle implica básicamente decir que excepcionalmente en Tárrega se montan cada año una historia en la que de pronto la calle se ve básicamente empleada para algo que en principio no debería funcionar, para algo excepcional que implica en efecto una variable de lo que es la fiesta, que no consiste siempre, por definición, sino en una apropiación tumultuosa por parte de individuos, por personas ordinarias, de un espacio que con frecuencia sirve solamente para usos triviales, incluso a veces únicamente para que circulen los coches. Esto es una fiesta. La fiesta implica, o sea, que de pronto pasan cosas. De pronto las calles reciben otro tipo de tonalidades, otro tipo de texturas, porque en ellas se despliega una energía que de pronto parece insinuar que en ellas se ha declarado un estado de excepción en el sentido literal de la palabra. Pues ocurre algo. Y en el fondo la fiesta de Tárrega ya es esto, aunque en este caso tenga un contenido temático, esté tematizada, en el fondo consiste básicamente en que de pronto se declara estado de fiesta en el cual la calle recibe unas cualidades especiales, singulares. Claro, entonces es justamente eso lo que no es que se trate de desmentirlo, sino de matizarlo haciendo ver que en el fondo de lo que estamos hablando es algo que los situacionistas, que en efecto entendían ese valor de la calle como pura potencialidad para cualquier cosa, ya estaban planteando. Cuando se les preguntaba qué es lo que ellos querían, lo que ellos decían es que lo que queremos ya está ahí. Siempre ha estado ahí, siempre estuvo ahí, siempre estaba esperándonos. Y creo que los situacionistas herederos en tantos sentidos en ese orden de cosas del surrealismo y también incluso de Dada, eran justamente conscientes de esa capacidad generativa de lo que en cualquier momento está a punto de ocurrir, de lo que está siempre a punto de ocurrirnos en cuanto volvamos una esquina. Porque siempre hay una aventura a la vuelta de la esquina, potencialmente. Esa capacidad que tiene el espacio exterior para convertirse en escenario y desencadenador de todo tipo de acontecimientos estaba en el programa situacionista justamente en el sentido que estoy ahora apuntándoles, que lo que hace la fiesta en general, dado que sería el marco del cual este caso sería una particular expresión, no es una excepcionalidad, sino lo es en el sentido que acelera y que intensifica energías, potencias, que ya estaban ahí, que encuentran la oportunidad de reconocer básicamente su capacidad de existir, de cambiar, aunque fuera momentáneamente el mundo, pero que no son, ni mucho menos, lo contrario de lo que habitualmente está ahí. Perdónenme, es que ahora me vi en la cabeza un ejemplo que puede servir para explicar lo que estoy diciéndoles. Recuerdo que cuando trabajaba en Elisaba, en un posgrado también de espacio público, me acuerdo que a la hora de evaluar los trabajos nos encontramos con un muchacho que proponía algo que era el metro del amor. Estaba bien, tenía su gracia, porque era básicamente una especie, digamos, de convoy de metro que circulaba a ciertas horas de la noche y cuya función no era, digamos, que los viajeros se desplazasen de un lugar a otro, sino que en el posí era una finalidad, puesto que funcionaba como un lugar con los encuentros amorosos, que en efecto estaban graduados de los más íntimos a los más elementales, pero que era básicamente eso. Y entonces, lo que ocurre es que tuvimos que llamar gravemente la atención al estudiante, porque el hombre en un cierto momento dijo que ese metro era lo contrario del metro de las ocho de la mañana. Y claro, hubo que advertirle que estaba en un error absoluto, y que es una pena que una idea tan brillante tuviera una presentación tan poco pertinente, porque en el fondo ese metro que él imaginaba no era la negación del metro de las ocho de la mañana, era el metro de las ocho de la mañana, era únicamente un metro que eventualmente, imaginariamente, podía desarrollar las potencialidades, los encuentros amorosos que ya se producían a las ocho de la mañana, que en efecto nunca llegaban a cuajar porque la gente tenía que ir a trabajar y se bajaba en la próxima. No bromeo con esto, la cuestión es esta, digamos, de pronto, si ese metro, como uno de una película argentina que espero que alguien haya visto, Moebius, pues estuviera atrapado en un bucle, en unas pígamos de cinta de Moebius que lo obligara a circular a la velocidad del pensamiento y que de pronto no separase ninguna estación porque su dimensión ya era otra, ese metro es taladro que acabaría siendo, en efecto, el metro fantasma únicamente destinado a que los amantes se abandonen a sus lujurias, pero ya estaba ahí. El único problema es que la gente se bajaba en la próxima, pero si no se hubiera bajado en la próxima, seguramente hubiera acabado así. Por tanto, la idea simplemente es esa, es decir, lo que hace la gira de Tarregán no es, digamos, no es lo contrario de lo que ya es cualquier calle a cualquier hora del día o de la noche, es únicamente lo que de pronto ha sido revelado, desvelado, puesto a flote, pero que ya conforma sustantivamente la esencia misma de la vida en la calle, que ya es eso, que ya es creativa. Y es justamente eso lo que, perdón, cuando digo esto, no lo digo únicamente en un sentido más o menos poético, no, no, lo digo literalmente y es justamente ahí donde merecía la pena que nos paráramos un momento en pensar acerca de cuál es la génesis de lo que estamos llamando espacio público. Es un tema interesante en el que, por supuesto, ahora no puedo detenerme, lo haremos luego en las clases, pero ahora de entrada les diré que esto, espacio público, es un término que a mí llega a molestarme un poco y cada vez más, porque cada vez se ha convertido en una categoría filosófico-política abstracta que se supone que es el lugar de la copresencia armoniosa entre distintos que de pronto llegan a un consenso operativo acerca de la definición de la verdad bajo el paraguas sub... No, no, espacio público como espacio democrático por excelencia. Espacio público, esto, los lectores de Habermas, por ejemplo, y de Hannah Arendt saben que es un espacio, en efecto, ideal, espacio idealizado, que en efecto es aquel en el que se desarrollan, en efecto, las virtudes de la sociedad democrática como una sociedad en que las desigualdades quedan aparcadas y en el que los incontenciosos y las incompatibilidades y los antagonismos se dejan para otro rato, puesto que se dirimen aparte y donde en efecto todo el mundo concurre como un ser racional, libre, igual de una imaginaria clase media. Ese espacio, yo no sé si en Tárraga existe, yo luego no lo he visto en ningún sitio. En Barcelona, desde luego, no existe. Ese espacio público como lugar de concordia, igual, en mi barrio no existe. Y vivo cerca de la estación de Arturus, o sea, que imagino que hay otros barrios que ni siquiera se puede adivinar. Eso yo creo que, y es una pena, perdónenme, ¿saben por qué? Ahora no voy a tener en esto, pero ¿saben por qué? Porque esta noción de espacio público es un artefacto conceptual cuyo enemigo a batir es la calle. De fondo, hoy por hoy, tal y como se emplea la noción de espacio público, como un espacio superguay, digamos, en el que en efecto la gente vive una especie, digamos, de armonía universal basada en las buenas formas y en la que lo que importa básicamente es que entiendas la importancia de recoger la cajita del perro cuando pasas. Es que es esto, es un espacio puramente idealizado, que no tiene que ver nada con lo que la práctica es, para bien o para mal. Creo que para mal, perdónenme, a ver, lo que hay en la calle es lo que hay en la vida. Esto es un, perdónenme que les adelante esta moraleja, o sea, lo que hay es lo que hay. No, repito, que lo que hay en la calle es lo que hay, digamos, en el sentido que lo que hay aparece. Entonces, justamente lo que define la calle como lugar social es que en ella las cosas flotan. A ver, ya que se mencionaba, tengo un blog que, pues sí, que al final lo sé, es una locura, porque yo creo que ya es lo que me ocupa todo el tiempo. Es una especie de obsesión y suerte que no tengo estas otras coñas, porque ya sería una locura. Pero es como una especie, digamos, de jardín que merece la... ¿Por qué se llama el corazón de las apariencias? Porque justamente trabaja esa idea de que todo está de una forma u otra ahí. Y lo que está ahí, flotando, y lo que está ahí fuera, flotando, lo que está en la superficie, pero que no es superficial, es la vida. Entonces, lo que estoy diciéndoles es que esa idea de la calle como el lugar donde Virginia Woolf diría que las cosas se juntan, está a las antípodas de un concepto de espacio público abstracto que es, o quiere ser su negación, que es un espacio ideal en el que, en efecto, ha de ser tan ideal, perdónenme que apunte esta cuestión como pie de página, que en cuanto de pronto no eres lo ideal, que debería ser, automáticamente te echan. Claro, cuando dicen esto de espacio público de calidad, yo tiemblo, porque yo no sé si seré de calidad. Digo, oiga, claro, porque en cuanto no eres de calidad, digamos, automáticamente te envían los guardias. Digo, usted, ¿usted se ha fijado que no es de calidad? No se rían porque me van a tirar de la lengua y de pronto... Bueno, ustedes me han provocado. Piede página. Y digo, ¿en esto de Plaza Cataluña? ¿Esto de Plaza Cataluña? Perdónenme que les diga. Y digamos, yo fui uno de los días a hablar, y le dije, oye, lo tenéis claro, aquí si queréis que va a venir la policía a buscaros, os equivocáis. Entonces, no sois un problema de orden público, sois mierda. Sois basura. Lo que hacéis, sois un problema higiénico. Y, en efecto, quien vino a desalojarlos fueron los de las basuras. Porque, no, claro, digamos, toda la disculpa... Ustedes se rían de esto, pero en cambio es fundamental, y estamos hablando de ello. Toda la retórica que sirvió para, digamos, desalojar a la gente de Plaza Cataluña no fue por razones políticas, fue básicamente por razones que invocaban justamente el bienestar, la bondad y la importancia de mantener en condiciones un espacio público que debía ser básicamente un espacio neutral, en la que, en efecto, la presencia de algo parecido al conflicto era inaceptable de cualquier forma. Y, por tanto, entendía la presencia de los acampados básicamente como una cuestión de higiene pública, no de orden público, sino de higiene pública. Entonces, oye, digamos, la cuestión, entonces, que por eso llegaron los de las basuras, porque esta gente no eran subversivos, mucho peor, eran incívicos. Digamos que es la forma más baja de humanidad que puede concebirse, que es la gente que no sabe comportarse adecuadamente en público, lo cual implica que cualquier persona que, digamos, que lleva a cabo una actuación que se entienda que es, digamos, que de pronto desvela lo que hay, la pobreza, la miseria, pues, claro, tú, claro. Perdónenme, pero fíjense, esto no es lo que tenía previsto, pero ya, digamos, lo puedo desembocar, lo puedo hacer desembocar aquí. ¿Por qué? Porque la calle es un espectáculo. Claro, un espectáculo en el que tiene que haber lo que tiene que haber. Pero eso no es la vida, es otra cosa. No sé si entiende lo que quiero decirle, pero fíjense, vuelvo un poco al tema. Si mencionaba el concepto de espacio público, es para que entiendan una cosa que es fundamental. Dejando de, a ver si me explico bien, dejando de lado el uso que recibe últimamente y que básicamente es una especie de hemos demachembrado de concepto político de espacio público, el concepto de espacio público, que, por ejemplo, nos sirve a nosotros en el grupo de investigación, enografía de espacios públicos, para hablar de espacio público, es una cosa muy distinta. Es el espacio, digamos, de los encuentros en público y que tiene que ver con la presencia central de algo llamado el público. Es decir, es el espacio del público en el que lo que hay se da a ver. Fíjense, a ver, no se pongan nerviosos y déjenme la oportunidad de explicarles bien lo que quiero decir. Cuando digo espacio público, lo digo porque, en efecto, el concepto de público se establece como contrastando al de espacio privado. A ver, yo en mi casa, igual que ustedes en la suya, hago lo que me da la gana. Estamos de acuerdo en ello. Cada cual hace lo que, digamos, está como quiere y, de pronto, encontraría inaceptable que alguien, de pronto, irrumpiese en su casa sin con mínimo llamar. Pues, y ser invitado. ¿Por qué? Porque es mi casa donde, en efecto, yo puedo, de una forma u otra, digamos, escapar del juicio ajeno. En cuanto salgo, lo que hago es someterme a lo que antes se decía que era un espacio de exposición. En el sentido que, automáticamente, me someto a las iniciativas ajenas y, especialmente, a la mirada ajena. En un espacio que es, por definición, un espacio óptico. En la que todo lo que hay se da a ver. En eso consiste estar en público. Por tanto, es literalmente así. Digamos, yo cuando salgo, de pronto, cuando abro la puerta de mi casa y me expongo al público, me expongo una mirada pública en un espacio que es un espacio de apariciones. Literalmente. En que la gente aparece, se somete a la mirada ajena. Decía antes que se expone en el sentido de que se exhibe ante lo que, por otra parte, es una congregación de individuos que observan su actuación, literalmente. Es decir, su público. Por eso se llama espacio público. Ahora, no voy a perderme en esta historia, pero tiene que ver, por ejemplo, como a finales del XIX se inventa un concepto, el de público, con frecuencia para oponerlo al de esa figura que entonces era tan inquietante y que dominaba las calles, las ciudades, y que era justamente la chusma, las multitudes, las masas, las turbas. Es frente a esa imagen que se pone en acento en la imagen del público como un conjunto de individuos que de una forma u otra son racionales, son sensatos y llevan a cabo una actuación crítica en relación con lo que ven. Entre otras cosas, el propio poder que también se tiene que exhibir. Pero cuidado, cuando ustedes salen, digamos, lo que hacen es básicamente someterse a la mirada ajena. Una mirada ajena que recibe de pronto el derecho a mirarles, aunque sea de reojo, y que convierte la calle en efecto en un espectáculo. A ver, las calles siempre han sido un espectáculo. Cualquier persona que de ustedes haya viajado por el extranjero, sabe que si vas a cualquier ciudad de la India, de Marruecos o incluso de Latinoamérica, verá que hay multitud de espectáculos que tienen como escenario la calle. Esto no es ningún invento nuevo. Lo que es un invento nuevo son las terrazas de las cafeterías. No, no se rían. ¿Qué es esto? El invento de la terraza de la cafetería, igual que la vitrina del café, consiste justamente en que a partir de cierto momento, de mediados del siglo XIX, se entiende que la calle es un espectáculo en un sentido literal, pero no porque alguien de pronto lleve a cabo una actuación artística más o menos brillante, sino porque literalmente la propia calle, en tanto que tal, en su actividad extraordinaria, es ya en un espectáculo. Hay gente aquí que seguro que se acuerda cuando las ranas de Barcelona esto era tan escrito que había bancos en los que había que pagar. Había sillas en las que tú pagabas para sentarte a qué, a ver, a mirar, porque en efecto, digamos, sentarte en un banco era sentarte a existir un espectáculo que se ofrecía ante tus ojos de una forma espontánea innatural. Si alguno de ustedes, y creo que estaría bien cuando mínimo que los estudiantes lo tuvieran presente, ha leído El pintor de la vida moderna de Baudelaire, reconocerá que justamente lo que le pide Baudelaire al pintor de la vida moderna es justamente eso, que esté ávido de lo que está ahí fuera, de lo que sucede, de lo que se desarrolla, de lo que se despliega y que es siempre permanentemente un espectáculo. A ver, un ejemplo perfecto sería un cuento de Edgar Lampó que le recomiendo, que es fastuoso, inquietante, como todos los suyos, que es El hombre de la multitud, que básicamente es la narración de un tipo que está sentado en una cafetería en Londres y que contempla lo que ocurre, su error. Entonces, lo genial del texto es que una buena parte de las primeras páginas están destinadas al tipo de ejercicio que el tipo que está en el café, el protagonista del cuento, lleva a cabo escrutando a la gente que pasa y clasificándola en función básicamente de su aspecto, distinguiendo a unos de una clase incluso de un trabajo en función justamente del aspecto que tienen, puesto que en efecto ha sido capaz de generar una trama clasificatoria que permite distinguir a la gente en función de aquello que parece, puesto que lo que parece es fundamental. Hay un momento determinado en la historia humana en que pasa algo tremendo, bueno, tremendo depende de cómo quiera mirarlo, que es que de pronto la gente deja de hablarse en la calle. La idea de pronto de que la gente deje de hablarse en la calle es fundamental porque implica nada más y nada menos que se deja en manos del aspecto exterior la confianza de unos en otros a la hora de que cada cual se parezca a aquello que de una forma a otra es y que no entiende a ver el pego. Puesto que en efecto es la forma como se presenta en público, como se teatraliza literalmente lo que permite de una forma distinguir a unos de otros, aunque sea por baremos elementales como por ejemplo su rollo de peligrosidad. La generalización de la moda tal y como la conocemos ahora tiene que ver directamente con eso. Cuando lo que tienes únicamente para evaluarme, lo que tienes únicamente para clasificarme, para saber quién soy o tener al menos una idea es justamente lo que parezco o lo que intento parecer que soy. Y lo que te pido básicamente en tanto que ser de lo público es que de una forma u otra te creas que soy lo que quiero parecer que soy. Puesto que hay no hay otra cosa más que apariciones que implica la división clara entre relaciones privadas en las cuales los individuos se tienen que de una forma u otra entregar a una relación de mutua verdad presuntamente y en la que en efecto la sinceridad es un requisito y que tiene que ver con la invención del hogar tiene que ver con la invención del hogar el hogar dulce hogar aparece justamente en ese contexto cuando de pronto se sabe que ahí fuera solamente hay apariencias solamente hay digamos la imagen de aquello que aparece y que tiene que de una forma u otra permitir que cada cual tenga una idea acerca de con quién se está viendo las caras y dejando a lo privado lo que sería justamente la definición contraria que es aquella a la que uno tiene que decir lo que realmente es y proclamar lo que es y ser lo que realmente es ser quien es en realidad y que implica que aquellos con los que vives jamás te tolerarían que les mintieses pero fuera no de hecho ahora digamos en realidad la asignatura fíjense es curioso porque la asignatura de la que soy titular en mi facultad es antropología religiosa pues no se rían porque es obligatorio o sea que si me caen por allí ya pueden ya pueden reírse lo que quieran pero o sea que sí, sí la antropología religiosa es obligatoria no de créditos o sea es más fíjense lo divertido del asunto es que tengo una asignatura en el en el en el en el máster que en catalán se llama teorías del tránsit y que es obligatoria también no perdón es optativa y hay personas que de una forma u otra recalan en ella porque piensan que tiene que ver con esto que teóricamente también me interesa que es la antropología urbana teorías del tránsit claro luego se dan cuenta de que el tema es la posesión la asignatura está únicamente dedicada a hablar de posesión digamos culto sar el bundún del golfo de guinea y luego dedicamos una amplia parcela a hablar del tarantelismo que sería la variante europea de los cultos de posesión en este caso los cultos típicamente gari claro teorías del tránsit claro en castellano trance y tránsito se dividen conceptualmente en catalán en cambio tránsit y trance son palabras que son exactamente la misma tránsito y tránsito porque todo trance es un tránsito y todo tránsito es un trance lo digo esto básicamente porque si a alguien le interesa todo lo que estoy todo lo que he explicado en temáticas urbanas no es otra cosa más que la traslación al campo de la vida cotidiana de principios teóricos tomados directamente de la antropología religiosa entre ellos justamente el papel que juega el transeúnte como alguien que está en tránsito es decir, el trance alguien de quien sabemos que ya ha salido pero todavía no ha llegado lo digo porque si de pronto que ambos tuvieran alguna cosa contra ustedes y que ambos quisieran que modiasen les explicaría que eso tiene que ver con un asunto un poquito enojoso que es el tema de donde sopla el Espíritu Santo pero imagino que este no es el tema que esperaba la división entre público y privado únicamente puede establecerse a partir de una revolución conceptual que está directamente digamos derivada de la reforma y que tiene que ver con la distancia entre el dentro y el afuera que implica la convicción de que en efecto la criatura bajo ningún concepto puede ser depositaria de algo que merezca la pena puesto que entonces puesto que el espíritu únicamente se expresa espiritualmente ese desprecio del mundo exterior que está directamente vinculado a la reforma es la que justamente hace que la gente no se hable en la calle porque entiende básicamente que el exterior por definición siempre es una fuente de corrupción y únicamente puedes encontrar algo parecido a la salvación en tanto que se es capaz de encontrar reductos donde puedas estar de una forma u otra a salvo del mundanal ruido donde no puede haber otra cosa más que desesperación miedo vicio depravación y muerte la calle perdónenme la calle tiene muy mala reputación y ustedes lo saben en la calle no podemos aprender nada bueno nos han dicho muchas veces y tiene que ver con esto la calle es un lugar infernal por definición porque justamente implica la apoteosis de ese exterior en el que no puedes esperar otra cosa más que de pronto que te acechen fuerzas que no pueden ser más que malignas puesto que lo único que realmente merece la pena está adentro escuchen ustedes se reirán pero toda la filosofía urbanística consiste en colosales máquinas de guerra contra la calle porque es el espacio de la incertidumbre el espacio digamos el espacio en el que nunca nadie puede estar seguro del otro y el ámbito donde el otro siempre será siempre por definición un enemigo potencial porque no te puedes fiar de nadie y esto en efecto no ha hecho otra cosa más que agudizarse con lo que está siendo por ejemplo el acuartelamiento de los niños a los que en efecto se aparta de la calle aunque luego se toman la venganza cuando tienen 14 años y se entiende porque es como su revancha y con razón pero repito cuando hablamos de la calle créanme uno tiene que hacerse realmente la idea de que tiene que reivindicar algo que tiene muy mala prensa como digamos en todos los sentidos entonces bueno lo que ahora me interesaría que tuvieran presente básicamente es lo que estoy sintetizando creo que no sé si a trancas y barrancas que es que ese espacio repito profundamente depreciado que es el exterior la calle es justamente ese espacio donde lo que le pierde es justamente esa capacidad esa potencialidad que siempre de una forma u otra está en condiciones de vulnerar nuestras certezas porque en efecto no hay otra cosa más que justamente es un espectáculo un colosal show un colosal show permanentemente activado en el que de pronto te sumerges a lo que es una dinamo de intensidades de las que en efecto tienes que tomar conciencia que no puede salir de interno porque en ello no existe nada que se pueda parecer a la coherencia ahí está la cuestión fíjense ahora escuchen estoy identizando y creo que demasiado y quizás no me explico todo lo que yo quisiera cuando estoy hablando de la importancia del interior de lo privado de lo espiritual como aquello que a partir de un cierto momento implica una devaluación colosal del exterior y especialmente de la calle lo que estoy diciendo básicamente es que la calle implica justamente esa exposición a una fuente permanente de incoherencias en la que uno tiene que darse cuenta hasta que punto todo está siempre a punto de ocurrir y eso es justamente en lo que consiste ese espectáculo es esa obra de la que hay una característica ahora que no puedo tener en ella que es que en el fondo el declarado está previsto todo está montado grandes actores pero que no hay guión puesto que de una forma u otra permanentemente recibes recibes la posibilidad cuando no la orden de tener permanentemente que inventarte este guión porque nunca estás del todo seguro de que es lo que te espera fíjense ahora por ejemplo y tampoco quiero extenderme mucho más me gustaría que pensaran cuál es el papel que ha jugado por ejemplo la calle como objeto como elemento de creación artística por supuesto si uno tiene que pensar por ejemplo la literatura es imposible entender la literatura del 19 y del 20 digamos Solac Quire Moupassane todo el naturalismo Gogol yo que sé no digamos toda literatura del siglo XX Marcel Proust Joyce sin entender justamente ese lugar que es aquel en el que en efecto los individuos encuentran la posibilidad de volver a empezar siempre incluso renunciando en nombre de ese derecho que reciben al oranimato renunciando a quien creían ser pero que ahora descubren de pronto que se hace trizas me viene a la cabeza de pronto aquel texto genial de Kafka que se llama El paseo repentino que puede estar casi de memoria que es aquel en el que de pronto es un cuento breve que creo que es el que hay después de eso de ser piel roja en el que de pronto él dice que está tranquilamente en su casa y que en un momento determinado sin tener sin dar explicaciones a nadie de nada se levanta como se pone cualquier cosa y sale dando un medio portazo dejando a los que queden detrás estupefactos extrañados y sorprendidos ante lo que es una reacción sólida entonces dice es entonces cuando de pronto aquel individuo que se agita por las calles encuentra su verdadera estatura la lógica es justamente del viandante de aquel del que apenas sabemos nada sino justamente eso que está ahí que ya ha salido pero que todavía no ha llegado sin que sea nunca del todo importante ni aquel lugar del que ha partido ni aquel lugar al que se destina fíjense el papel digamos del viandante hasta que punto es fundamental que no sé si lo que implica pasear saben que pasa que me doy cuenta que quiero explicar demasiadas cosas y quizás no lo hago con toda la saben si ustedes digamos tuvieran ocasión de ver algunos de los trabajos que hacemos en nuestro grupo se sorprenderían de pronto que podamos hacer trabajos acerca de lo que hace digamos de los itinerarios que hace la que lleva a cabo la gente que sale a pasar el perro de madrugada claro de pronto digamos la pregunta básicamente está ¿cuál es la lógica que sigue alguien que sale a dar un paseo de madrugada con su perro? ¿qué tipo de cartografías tiene en la cabeza que hacen que un lugar sea pertinente en cambio otro no? que de pronto escoge ciertos itinerarios que pueden ser también los del perro que también es un tradición de su manera y de pronto pensar qué implica dar un paseo salir a dar un paseo bachafé un ton y de pronto te das cuenta en efecto que ese paseo vale mil veces más que el itinerario que llevas a cabo para ir a trabajar puesto que en él descubres que hay hay una especie digamos de lógica de los lugares que te hace entender hasta qué punto toda ciudad siempre es una sociedad de lugares que hacen vida social entre ellos a partir del encargo que te dan a ti de ir de un sitio a otro dando recados entre lugares que existen en relación los unos con los otros porque tú los recorres es como aquella película de Nani Moretti caro diario donde el tipo en moto confiesa que se siente oscuramente obligado a pasar por un mismo sitio un puente o a mínimo dos veces al día claro que ese recorrido lo hagan multitudes es una cuestión en el fondo que también nos debería llamar la atención porque en efecto una manifestación es un paseo colectivo pero entonces te pones te das cuenta por ejemplo de hasta qué punto no es casual que las nociones de pasar digamos de lo que implica por ejemplo lo que implica el verbo es discurrir por ejemplo discurrir implica ir de un sitio a otro como los ríos discurren pero discurrir también implica elaborar un discurso escribir y al mismo tiempo discurrir implica un sinónimo de pensar pensar hablar escribir como si de una forma u otra fueran exactamente lo mismo como si una cosa implicara la otra como si el acto mismo de ir a un sitio inocente arbitrario que pudiera ser el transcurso fuera un acto fundamental ir a dar un paseo si tenemos que pensar por ejemplo el campo no sé digamos del cine el cine solamente se puede entender a partir de que es el resultado estético de un tipo de perspectiva que es justamente la de la vida urbana que implica la obligación que aquel que mira tiene permanentemente estar cambiando de punto de vista pero el cine en el fondo no hace otra cosa más que conformar en forma de producto estético una lógica que ya es la de la práctica cotidiana en las calles cuál más podría ser no sé por supuesto el teatro pero aquí la cuestión es distinta puesto que en el fondo ahí fuera no puede haber otra cosa más que teatro liberados de nuestra auténtica verdad personal de lo que realmente somos ahí fuera de pronto recibimos eventualmente el permiso aunque fuera momentáneo de poder ser otras cosas o cuando menos podemos recibir el derecho y hasta una cierta obligación incluso pues de simular disimular digamos dar el pego intentar que los demás crean que somos un poco mejores de lo que somos que vamos y hacer que los demás confíen en nuestra imagen hacer teatro ahí fuera no hay otra cosa más que justamente eso más que teatro así uno podría digamos recorrer todos y cada uno de los elementos que conforman esa capacidad que tiene la calle de convertirse digamos en el lugar de referencia para una reflexión que es al tiempo ética estética y también política porque créanme no nos olvidemos de eso una revolución es una gran obra de teatro en el fondo no sé si también pensamos eso que el fondo ahí fuera todo permanece permanentemente dispuesto para que en él se desarrolle un drama que puede ser individual por parte de aquel que recorre un espacio encontrando en él restos y rastros de algo que de pronto le ocurrió no hay lugares vacíos todos los lugares están siempre llenos de ausencias como mínimo pero también es el lugar de la acción colectiva ahora justamente que se estrenan los miserables todavía no lo he ido a ver pero estoy seguro que entiende que en efecto toda revolución es una ópera una ópera cuyo estrenado electoral es justamente la calle y es entonces cuando tomas conciencia y entiendes por qué le tienen tanta manía los urbanistas y los políticos a la calle porque si no te puedes fiar porque ahí lo que ocurre son siempre cosas que no están nunca al todo previstas siempre está a punto de ocurrir cualquier cosa es el dominio de lo inminente ahí fuera en efecto uno puede en efecto conocer las derrotas y las derrotas y las victorias más colosales que únicamente las note él pero créanme todo siempre empieza y acaba porque seamos capaces de llevar a cabo esa experiencia fundamental que es entender que la calle es el escenario donde lo que se desarrolla no es el espectáculo de la vida sino nuestra propia vida como espectáculo en el sentido literal de la palabra no en el sentido crítico que de gordo hubiera sancionado como despreciable sino en el sentido de que de pronto nos convertimos prácticamente en una ópera permanentemente activada en la que estamos ahí algunos quisieran que como comparsas algunos creemos que como actores porque el fondo es esa diferencia y creo que valdría la pena acabar un poco con ello si les parece y luego si quieren charlamos entre lo que es justamente esa defensa de la calle como el lugar del acontecimiento el lugar donde todo está siempre a punto de pasar y es otra definición de espacio público que es la que con frecuencia tienes la impresión de que quisieran ver realizadas nuestras autoridades lo que de pronto es un lugar donde la vida se despliega en todo su esplendor y en toda su atrocidad con frecuencia de pronto ellos quisieran ver un universo de gente de clase media permanentemente limpia educada amable cuando uno se encuentra por ejemplo con esas exposiciones de arquitectura de espacios públicos en los que en efecto parece que hayan hecho la fotografía de la exposición a las 6 de la mañana del mes de agosto porque nunca hay nadie como si a pronto el usuario les pareciese una presencia intrusa un usurpador que debe ser mantenido a raya porque siempre acaba como ensuciando los espacios que emplea que nunca están realmente de los que nunca es del todo digno frente a lo que es la evidencia de una calle en la que en efecto todo lo que nos tenga que ocurrir acabará ocurriéndonos ahí aunque sea a costa en efecto es que perdónenme pero no creo no quiero que quede colgando lo que les decía esto del Espíritu Santo como una no, no, es que es muy importante ¿saben por qué? porque de pronto es ahí donde uno descubre hasta qué punto es inútil intentar ser coherente con uno mismo si quieres serlo es igual no salgas de casa protégete métete debajo en la cama enciérrate en un armario pero no salgas porque ahí tú eres lo siento mucho habrá 30.000 oportunidades en que alguien te demostrará hasta qué punto eres frágil vulnerable reversible ahí fuera permanentemente te darás cuenta hasta qué punto estás siempre hecho unas trizas siempre intentando reconstruir un universo que siempre por definición incompleto ¿los se dan cuenta de qué es la diferencia? esto es básicamente una conferencia yo intento hacer una conferencia que sea un poco entretenida aunque en el fondo no nos engañemos una conferencia siempre tiene que ser un poco aburrida porque en el fondo para eso son las conferencias pero no, es serio claro, es verdad digamos, esto es una conferencia un espacio determinado en que yo ocupo un lugar por encima de ustedes que no sé por qué exactamente tiene que estar elevado como si fuera algo superior no no únicamente para que me vean sino para que vean que estoy encima de ustedes y ustedes hacen básicamente esa cara que agradezco de estar escuchándome cosa que en el fondo valoro mucho y que me convueve aunque no tenga ninguna garantía yo estoy en clase no sé lo que la gente apunta pero hay un pacto yo hago lo que tengo que hacer porque me corresponde y ellos ustedes hacen lo que tienen que hacer que agradezco yo hago como que lo que digo me interesa ustedes hacen como que lo que les digo les interesa esta es muy sencillo pero cuidado ¿ahí fuera? no, no repito digamos, no es fundamental digamos, aquí nuestros roles están distribuidos de una forma clara cada cual sabe quién es cada cual ha distribuido sus papeles se ha significado ha dicho yo soy esta cosa incluso ya puedo distinguir es más ya puedo distinguir a los estudiantes ponen una cara de estudiantes me pregunten cómo pero ¿ahí fuera? ¿ahí fuera qué? cuando de pronto si de pronto digamos las circunstancias no hubieran hecho que ustedes coincidieran conmigo ahora aquí y nos hubiéramos encontrado yo que sé a qué hora en que no sé yo que sé a qué sitio de pronto ¿qué hubiera sido de nuestra vinculación? ¿Hubiera merecido quizás una mirada de reojo? ¿de soslayo? ¿o ni siquiera eso? ¿un principio de indiferencia? que es lo que explicaré en clase que es el principio fundamental que hace que lo que permita que la vida en público funcione es que de una forma u otra nos ignoramos unos a otros y evitamos la mirada directa o quizás ¿quién sabe? yo que sé ¿podríamos acabar tomando sintonics a las cuatro de la mañana? quizás no sabe porque el mundo da muchas vueltas una historia de amor yo que sé podría ocurrir cualquier cosa o nada pero digamos todo lo que yo ahora representa que soy todo lo que digamos toda la atención que merezco de ustedes toda la reputación que me acompaña y que ha sido presentada ¿dónde quedaría? ¿qué sería yo ahí fuera? hay una canción de judiciar que lo explica muy bien allí fuera sería en el fondo lo máximo que intento y que creo merecer que es un viandante porque créanme en el fondo digamos la historia no la hacen los profesores de antropología la hacen los viandantes la hacen los... digamos no repito digamos todos los cambios históricos la han hecho viandantes la han hecho peatones transeúntes que pronto han llegado a la conclusión de que la calle servía para más cosas que las que aparentemente da a entender en eso consiste y vuelvo un poco a la fuente de mi razonamiento que es justamente la fila de Tárrega y vuelvo al argumento que les proponía lo que se hace en estos días en que hay la reta es no es digamos decir hoy vamos a hacer algo especial sino hoy vamos a hacer lo que hacemos habitualmente lo que ocurre es que vamos a jugar de pronto a que es otra cosa pero siempre tomando la consciencia de que en el fondo estamos recordando a quien corresponda para que sirve una calle porque la pregunta siempre es esa para que sirve una calle y perdónenme esto tiene muchísimas dimensiones no se olviden que tiene una dimensión política cuando de pronto las autoridades en Madrid dijeron que no, no que las calles servían para lo que tenían que servir que una discusión alucinante en que de pronto se entendía que por encima de la libertad de expresión que tiene por naturaleza su espacio natural en la calle estaba ese derecho universal que está declarada no se si aparece ya en la declaración de la revolución francesa que es el derecho a ir a trabajar en coche es curioso la enfermedad de pronto decir no, no primero está el derecho a ir a trabajar en coche y luego manifestarse si hay relatos y donde te digamos claro en el fondo hablamos justamente de eso hablamos digamos de lo que implica reconocer para que sirven las calles sirven justamente para sirven justamente para la creación para la recreación permanente de la vida puesto que miren acá voy a caír pero le explicaré una cosa solamente más que repetiré luego en el curso uno de los asuntos fundamentales que permite conocer digamos vincular antropología religiosa y antropología urbana es la noción rápida de liminalidad ritual liminalidad en los ritos de paso los ritos iniciáticos siempre hay tres fases separables que son aquellas las cuales el iniciado es apartado del grupo colocado aparte dándole a entender que su estatus social va a cambiar luego hay una tercera fase que es la fase de reintegración en la que el iniciado se incorpora a la sociedad en su nuevo estatus pero entre medio hay lo que se llama la fase liminal o de umbral en la cual el iniciado se ve abandonado a una situación digamos estructural en la que prácticamente no tiene ninguno de los elementos de los cuales digamos de los que se desprende cuando deja de ser por ejemplo niño pero todavía no tiene todos los elementos que le corresponderían como lo que va a ser adulto ya no está soltero pero todavía no está casado esa fase liminal esa fase que atraviesan aquellos que en antropología religiosa se llaman transeúntes rituales en el sentido que son aquellos individuos que son abandonados a esa tierra de nadie en la que no tienen los elementos que les permitirían una ubicación clara en las que de pronto lo que se les dice es oye mira ¿sabes lo que eres? no eres nada pero cuidado ese nada es una nada llena de actividad que es justamente la que te advierte que puede ser cualquier cosa que en el fondo digamos estás hecho de cualquier nada que en el fondo dicen los teóricos Víctor Tarra le habla justamente de ello que es como el punto muerto en el cambio de marchas el individuo que es abandonado esa situación interestral es justamente eso es un individuo digamos que pronto ha perdido referentes dándole a entender que todos los que tiene son arbitrarios son arbitrarios contingentes reversibles revocables cambiables mudables transformables digamos desmontables y montables que puedes porque justamente es una pasta que es lo que hace él un ser humano socialmente toda la historia está en la antropología urbana y si han tenido tiempo y ganas de verme cosa que tampoco especialmente les recomendaré pero si tienen lo que he explicado básicamente es eso la experiencia de la calle es básicamente la experiencia de la liminalidad puesto que la calle es de por sí un umbral en el que los individuos que pronto salen se encuentran en una situación intraestructural en el sentido que están abandonados en un intersticio literalmente puesto que en el fondo hablamos de huecos urbanos hablamos de digamos de canales que de pronto separan volúmenes en los cuales uno está en la escuela en otro tu casa allí el mercado allí el ministerio allí el ayuntamiento pero entre medio se encuentran justamente esos espacios en los que aquel que atraviesa de pronto se ve abandonado a la convicción de que en el fondo podría ser cualquier cosa podría dejar de ir donde va podría no regresar al lugar de donde procede claro por eso digamos justamente es esa capacidad que tiene la calle de ser naturalmente creativa porque es aquella en la que en efecto digamos los individuos reciben conciencia de que son saben que son saben que somos nada ahí es nada fíjense casi nada 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 somos una nada que camina perdónenme pero esa es la figura del viandante ¿qué tiene el viandante? tiene solamente su cuerpo lo cual por cierto hace que me permita evocar que si existe un arte una forma de creación que sirva para entender la calle ha de ser por fuerza la danza cuerpo tiempo espacio movimiento pero digamos el transeúnte es un cuerpo y tiene solamente su cuerpo lo siento mucho vinculable también con el tema de la posesión ¿por qué con tanta frecuencia los poseídos son los desposeídos? porque en efecto no es en vano que los desposeídos pueden llegar a una conclusión tremenda que solo tiene su cuerpo y ya sabe lo que decía Spinoza nadie sabe lo que puede un cuerpo pero créanme que la cuestión es esa de pronto el individuo el transeúnte que está en la calle toma consciencia y acabo así con esto toma consciencia de pronto de que en el fondo no tiene nada que no sea su propio cuerpo y puede en efecto descubrir que es ese cuerpo el que le convierte en capaz de cualquier cosa en cualquier momento y es justamente ahí donde tenemos que tomar consciencia de lo que puede ese bindungui ese tipo aparentemente digamos irrelevante que va por la calle del que no sabemos apenas nada salvo lo que da a entender la forma de vestir poca cosa más y quica más para daros engaños pero ese tipo puede todo ese tipo es el rey de la creación y en efecto la historia está ahí para demostrarlo está ahí para demostrarlo la calle ya fue cuando éramos pequeños el lugar donde aprendimos lo más importante y no me digan ustedes que no lo más importante lo aprendimos en la calle ni en la escuela ni en la televisión ni en la familia fue alguien que nos dijo algo que de pronto fue revelador nuestro futuro nuestra propia existencia tuvo que ver con gente que encontramos casualmente no puedes no puedes imaginarte con quien me he encontrado y fíjense y al principio nos caía mal y por supuesto la calle es donde oye de pronto pues te encuentras con más gente ¿quién hace? digamos ¿quién hace una revolución? gente que ha quedado oye es que hemos quedado uno puede cuidado no, claro ¿dónde queda? otra historia ¿dónde queda la gente que queda? no, repito digamos es un tema interesante bueno no se rían porque me provocan y no acabaremos hacemos trabajos hacemos trabajos de observación directa en la esquina del bar suri observando gente que espera que espera ¿a quién? no sabemos pero hay gente que hace vida social con gente que no está y que igual ni viene no pero el tema de la espera el tema de la espera el tema de alguien que está esperando es un tema fascinante oiga a nosotros ya les advierto nos interesan temas absolutamente digamos irrelevantes es más nos interesan temas chorras digamos serio y cuando más chorras más irrelevantes más insignificantes más tontos más nos interesa o sea cuando de pronto alguien se pone serio y dice algo solemne ya automáticamente desconectamos es mentira pero cuidado cuando alguien de pronto hace una broma por ejemplo cuando alguien de pronto tropieza y alguien se ríe de tal suyo cuando de pronto alguien da una mesa en una esquina entonces automáticamente encontramos que ahí está ocurriendo algo al más alto nivel cada mesa de un bar siempre es una negociación fundamental digamos nos interesa justamente eso nos interesa justamente lo que no es importante porque es una fuente es una cuestión poética es una fuente de información fundamental en eso oiga ahora no puedo digamos pero los pobres muchachos que serán mis víctimas estos días lo que leeremos será interaccionismo simbólico Goffman tal la vida cotidiana como en efecto funciona todo a partir de ahí y cuidado lo que importa saben con la moraleja cual es que en tanto estás ahí fuera en tanto que descubres repito aquí yo sé cuál es mi papel yo sé ya sé ya no sé si lo hago bien o lo hago mal intento hacer lo mejor que puedo pero es mi papel está clarísimo que soy lo que quiero parecer pero dentro de un rato estoy siempre cuando mi suegra ve un signo de aprecio siempre dice esto hasta que le conocen claro porque en efecto podía caerles a los pies o no pero créanme que no soy siempre así yo soy muchas más cosas todos somos muchas más cosas entonces lo que les digo es que en la vida pública cuando salimos es cuando nos tenemos que dar cuenta de que no podemos hacer sino permanentemente pasaros el tiempo negociando la definición de cada situación cada momento en el cual nos encontramos con los demás tenemos que empezar de nuevo porque no hay nada cierto porque el lugar que cada cual ocupa en relación con los demás a los que no conoce le obliga justamente a dar entender que la vida social no está acabada que no hay un código que no hay unas instrucciones sino que permanentemente tienes esa obligación de entender la necesidad de reconstruir de inventarte lo social nunca mejor dicho sobre la marcha entonces solamente esto la experiencia si la calle es creativa es porque si no es que porque tenemos que ser creativos pero lo que damos a crear es la vida social ¿no entienden? a ver el espectáculo de la calle es justamente el espectáculo de la vida social haciéndose a sí misma haciéndose ante nuestros ojos con gente que de una forma u otra intenta salir del paso organizando un universo que nunca está del todo acabado en el que en efecto ya no hay nada cierto y aquí tienes que siempre permanentemente digamos darte cuenta de que todo depende de que el orden social depende de ti porque no está acabado porque no hay instrucciones de uso yo voy a acabar aquí ¿saben? solamente con esa cuestión que en el fondo no hace sino enfatizar lo que en este curso vamos a plantear yo desde mi perspectiva los demás colegas desde el suyo que es que la calle es ya de por sí creativa que lo que hacemos aquí un poco es convertirlo en un espectáculo formalizado que de una forma u otra ya da a entender las cosas esta coña que les he puesto de estos tipos digamos lo que dice es que en el fondo esa música ya estaba ahí antes de que ellos la tocaran ¿comprenden? digamos lo que hace la creación en espacios públicos no es crear algo que no estaba es desarrollar es potencializar algo que ya estaba entonces de pronto he pensado que para acabar la charla si ustedes parece quisiera ponerles un ejemplo de lo que quiero decirles les he dicho que vamos que la danza es quizás el arte que mejor expone esa capacidad esa virtualidad creativa del espacio urbano pero el cine también pero especialmente especialmente el cine musical ¿comprenden? cualquiera de ustedes que ama el cine musical sabe a lo que me refiero estas películas que de pronto los pavos se ponen a cantar o bailar es que es justamente eso son individuos que están ahí fuera y que de pronto llegan a la conclusión de que no tienen otra cosa más que su cuerpo y que su cuerpo es lo que les vale para hablar que lo que digan en el fondo es irrelevante que en el fondo tampoco hay nada que decir y todo por hacer porque ahí fuera es un lugar para la acción ahí digamos no te enrolles porque hay poco tiempo para hablar lo que digas vale poco lo importante es lo que haces tiempo, espacio cuerpo, movimiento entonces de pronto he pensado que este sería un buen ejemplo de ello es una secuencia de la película que ustedes seguramente habrán visto y sabrán cuál es y tal pero que tiene que ver con esto usted es un tipo que está enamorado fíjense que cosa más urbana es el amor los amantes son seres básicamente de la calle porque todavía no tienen dónde ir pero bien pronto el tío va y descubre que está enamorado y está contento entonces y entonces el tío entiende para qué sirve una calle lo que ocurre es que hay una cosa al final que quiero que observen que es básicamente la aparición de un policía claro y dice ¿qué pasa aquí? ¿esto qué cojones es? ¿cómo que? ¿entienden? la calle sirve únicamente para circular eso es lo que decía la policía alemana cuando se pedían permisos para la estación la calle sirve para circular y entonces bueno pues el payo le dice esto está cantando bailando bajo la lluvia ¿algún problema? pues ¿para qué sirve la calle? que no sea para cantar y bailar bajo la lluvia entonces bueno pues como supongo que ahora han dicho qué película es vamos a ella y bueno no sé si podemos apagar la luz hey hey we can't make this a music you're a big singing star hmm I'm glad you thought of it oh Cosmo goodnight Kathy see you tomorrow goodnight darling take care of that throat you're a big singing star now remember this California dew is just a little heavier than usual tonight really from where I stand the sun is shining all over the place doododoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodood Sincronización Andrea Oroz 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 El diablo, al pachino, sale a la calle, habla con todo el mundo, habla todos los idiomas, habla en el metro con los inmigrantes. Es su reino. El reino del demonio está ahí y él tiene su despacho en una azotea, en una especie, digamos, de eso, una azotea desde la cual no se divisa, se domina la ciudad. Porque la ciudad siempre es diabólica. La ciudad siempre es, por definición, diabólica. La ciudad, perdónenme la grosería, pero es que es así, la ciudad es una puta. Es Babel, es Babilonia, es Nínive, es la gran ramena de la que habla el apocalipsis. Es la negación de la ciudad celestial, de la Jerusalén imposible. Claro, todo el urbanismo, todas las políticas siempre están justamente contra eso, que es esas cosas, ¿saben qué es? Eso que no entienden, que es ese murmullo a ras de suelo que está ahí afuera, como si fuera una niebla, digamos, de algodón. ¿Qué es la vida? Que no tiene sentido. En el sentido que tiene demasiados sentidos para que a uno le pueda valer más que a otro. Ahí las cosas se juntan. Bueno, muchísimas gracias, Manuel Delgado. Gracias.